Apenas contaba con 18 años, se tiende la Boetzí cuando escribió de la servidumbre voluntaria. Ya han pasado siglos y seguimos preguntándonos cómo es posible que una monja vaticana de misa y comunión diaria pueda votar a un putero como Berlusconi. Si se quedara la cosa, igual podríamos aquí en la península ibérica ponernos de lado, pero sigue quedando por responder la pregunta de cómo es posible que un pensionista, que le suben apenas 3 euros al tiempo que le obligan a pagar las medicinas y que está sosteniendo a su hijo y bastante probable a sus nietos, termine por votar olvidándose de que esa gente a la que tanto quiere es probable que esté en el extranjero por el partido responsable de ese exilio económico. ¿Por qué gente decente y honesta vota por gente indecente y deshonesta? Como en el caso de Madrid ocurre con Esperanza Aguirre, contaba el bueno de Adorno en un trabajo clásico acerca del pensamiento autoritario, cómo es posible que toda una generación hubiera escuchado ese canto de sirena del autoritarismo y huían de psicologismos que suenan poco menos que a magia, huían también de caracteres nacionales que no tienen ningún tipo de sustento, pero intentaban desentrañar cómo es posible que todo un pueblo hubiera marchado al ritmo de los que produjeron el holocausto y la conclusión final es que a lo mejor ese mismo pueblo era el que portaba el deseo del holocausto. Estamos en 2015, en Europa. Supuestamente la cuna de algunos valores civilizatorios que hemos querido exportar al resto del planeta. Y aquí, en España, parece que ocurre todo lo contrario. Que hay una suerte de involución, de que podíamos acariciar la posibilidad de una democracia que mereciera ese nombre y, sin embargo, un porcentaje alto del vecino que vive al lado, del dueño de un negocio, de alguien que nos atiende en un servicio público, de alguien que incluso a lo mejor puede estar roto porque no recibe la ayuda o la dependencia y, sin embargo, quieren perpetuar un sistema terrible. No está claro que eso sea así y es verdad que nunca ha habido tanta gente en contra de ese tipo de comportamientos, pero tenemos que desentrañar cómo es posible que aún haya gente dispuesta a asumir esos comportamientos por parte de nadie que esté en la política. Decía Juan Marichal que lo que caracteriza a España es nuestra centrada espiritualidad. Quizá esa obediencia tiene algo que ver con todo eso. En fin, todos recordamos aquel vecino que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas diciendo, vais a obedecer porque Dios me ha dado estos mandamientos, le dijo, oye, no fastidies, que es tu letra. Y en esas estamos. ¿Cómo es posible que una monja de misa diaria pueda votar a un putero como Berlusconi? ¿Cómo es posible que un campesino del Valle del Cauca, en Colombia, desplazado por los paramilitares, pueda votar al expresidente Uribe, que es el responsable de que los paramilitares existan? ¿Cómo es posible que un jubilado al cual le han congelado las pensiones y le han obligado a compartirla con sus hijos y nietos porque están en el paro, pueda seguir votando a personajes responsables de sus desaguisados? ¿Cómo explicamos que la corrupción no pague el precio que debería pagar en nuestro país? ¿Por qué? Esperanza Aguirre, rodeada de corruptos, amiga de corruptos y que escoge a corruptos, puede hacernos creer que ella no es una corrupta. ¿Que pueda presentarse a unas elecciones e ir a una rueda de prensa y no salir desplumada de las mismas? ¿Tiene algo que ver con algún tipo de estructura social que reproduzca esa obediencia? ¿Tiene algo que ver con la autoestima perdida de un pueblo que prefiere escaparse en la broma antes que confrontar toda su herida mal resuelta? ¿Desempeña algún papel la religión? Todas estas cosas las debatiremos hoy, en La Tuerca. Enfrento este programa de La Tuerca hoy con una especial exigencia. Tenemos pronto elecciones y no terminamos de explicar los determinados comportamientos. Por tanto, doy las gracias a todos los integrantes de esta mesa hoy porque creo que vamos a ofrecer interpretaciones para algo que a priori no tiene explicación. Dice la ciencia social que la elección racional puede ayudarnos a entender comportamientos porque es racional, pero resulta que luego los seres humanos no somos racionales. Para dar un par de vueltas a estos asuntos tenemos esta noche a Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y buen amigo Ariel. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Tenemos con nosotros a Jorge García Castaño, de Ahora a Madrid. Jorge, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Nos acompaña Noelia Adánez del colectivo Contratiempo de la Universidad y Teatro del Barrio. Noelia. Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Historiadora. Qué decepción que a veces la historia parezca cíclica. Que no, que no, que no es cíclica la historia. Ahora lo discutiremos, que no. Ahora lo discutimos. Alejandro Quiroga, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y Germán Cano, consejero estatal de Cultura de Podemos y profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá. Henares. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Arrancamos con la primera pregunta. Parece cierto que hay comportamientos que no están anclados en ningún tipo de psicología ni de cultura nacional, pero que están escondidos de alguna manera en algún lugar que hace que respondamos de manera similar a como hemos respondido en otros momentos de la historia. En un minuto, para arrancar, os pediría una reflexión acerca de la primera pregunta. ¿Por qué las víctimas obedecen a los verdugos? Empezamos contigo, Ariel. Pues, ¿por qué las víctimas obedecen a los verdugos? Pues, creo que, evidentemente, por un diferencial de poder que realmente les condiciona a su posibilidad de modular su comportamiento y que, por supuesto, tiene elementos internos psicológicos importantes donde se produce el nexo entre la dimensión cultural y la dimensión psicológica de las personas en términos de que son las propias tramas culturales las que te ayudan a ser más o menos valiente para comprender de una manera u otra tus circunstancias. En ese sentido, a mí me gustaría señalar claramente que, digamos, este miedo estructural es gestionado permanentemente en la sociedad por unos mecanismos de dominación que son, digamos, básicamente instituciones culturales de las que nos cuesta mucho ser conscientes de cómo operan. Y, en ese sentido, pues, bueno, creo que hablaremos largo y tendido de eso ahora, ¿no? Jorge, tú has estado en instituciones políticas representando a ciudadanía. Cuéntanos. Bueno, pues, yo creo que hay una cosa que siempre se habla de la corrupción, de que la corrupción no afecta. Y, bueno, yo creo que la corrupción sí va a afectar. La corrupción afecta cuando hay una crisis. Cuando no hay crisis y hay crecimiento, la corrupción afecta positivamente. Es decir, si tú haces una política clientelar, corrupta y electoralista, la haces porque vas a sacar más votos. Además de que vas a robar, ¿no? Es decir, que no. Y, además, la corrupción se empieza a descubrir cuando se acaba la última mordida, ¿no? Cuando no le llega al último y se rompe la cadena, ¿no? Y hay menos dinero para gestionar medios de comunicación y otros dispositivos que te permitan mantener el control, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso a veces lo analizamos mal. Y en este caso, en el caso de la Comunidad de Madrid, es muy evidente, ¿no? Es decir, que ellos han trabajado políticamente muy bien, de forma muy corrupta, pero con una maquinaria política muy fuerte. Pero yo creo que ahora sí vamos a ver un... Es decir, yo creo que el Partido Popular, pase lo que pase, perderá un 30 o 40% de votos en las próximas elecciones. Te lo pido para después, pero ¿cómo funciona esa maquinaria política para que las víctimas abracen a los verdugos? Guáratelo y luego nos lo cuentas. Noelia. No, claro, yo pienso como Jorge que la corrupción es funcional, lo ha sido durante mucho tiempo, pero es que no termino de identificar a las víctimas y a los verdugos de los que hablas, porque todavía tienen que producirse unas elecciones el 24 de mayo. El batacazo electoral del PP puede ser interesante y esto... Va a perder casi el 50% de los votos. Es que esto es mucho. Pero va a seguir teniendo casi un 30% de los votos. Claro. O sea, asumir que hay un 30% de gente dispuesta a votar a un partido de sinvergüenzas es una cosa que no deja de estremecer. Una primera manera de abordar el asunto quizás sea no viendo a estos ciudadanos fieles al PP como víctimas, y desde luego no viendo al PP y a sus dirigentes como verdugos, porque yo no los puedo identificar ni a unos ni a otros en esos términos. O sea, lo que hay es un entramado político, un sistema político que dispensa beneficios a cambio de votos y que está bien engrasado y que es muy sofisticado y ha funcionado durante muchísimo tiempo, en el caso de esta comunidad, durante décadas, de una manera muy operativa y muy interesante. Pero víctimas y verdugos nos lleva a un terreno que es este de la racionalidad y la psicología que me parece un poco resbaladizo. Así para empezar. Vale. Alejandro. Bueno, aparte de que yo creo que el PP sí sigue representando para mucha gente esa narrativa de lo individual y del individualismo que se siguen viendo y que se sigue comprando, luego hay una cuestión más transversal que es el miedo al cambio. O sea, el miedo al cambio y el que las alternativas que se vean en otros partidos políticos no acaben de convencer. Pero esto es un clásico del pensamiento conservador. Ya desde Edmund Burke, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, la cuestión ya era, bueno, para evitar revoluciones, para evitar cambios, sobre todo miedo y sobre todo una cuestión de parálisis, porque el miedo paraliza y yo creo que también habría que pensar mucho eso. En ese 30% que todavía va a votar al PP en Madrid, ¿qué está pasando? Pues probablemente que haya una cuestión de, bueno, la alternativa es el caos. Hablando de la alternativa, el caos, se me ha caído el rotulador y ha asomado tu cabeza por ahí de una manera inquietante y nuestro realizador ha dicho, ya está aquí el desastre construido. Tranquilidad, todo está de momento bajo control. Germán. Bueno, yo dividiría la cuestión en dos planos. Un plano más teórico que nos remitiría a una cuestión clásica, que es por qué los seres humanos luchan por su esclavitud como si fuera su liberación, que eso es un plano filosófico que nos llevaría muy lejos. Y luego, cuestión concreta del PP o de la derecha española, que nos llevaría a rastrear los orígenes históricos de una situación de desafección prolongada a la historia de España, que tiene que ver con el no te singularizas en política de la época de Franco, que ha tenido diversas transformaciones en la transición. Por ejemplo, estoy pensando en el famoso desencanto que tuvo lugar en los 80, y que ha generado un clima político en el cual la derecha vive en esa desafección, en ese cinismo generalizado como pez en el agua. Es decir, es muy sintomático que mucha gente, muchos votantes del PP, tienen una visión jovesiana de la sociedad, es decir, todos son corruptos, el ser humano es un ladrón por naturaleza, pero esa constatación y ese diagnóstico les lleva a votar a sus corruptos, a los defensores de sus intereses. Yo creo que es muy interesante ver en qué medida aquí en España en los últimos tiempos esto que se ha llamado la desafección ha sido el clima en el cual se ha desarrollado la derecha, la mentalidad de derecha. Fijaos, yo siempre, no sé si estáis de acuerdo en que la diferencia entre la ironía y el cinismo es que el ilónico utiliza un giro para decir una verdad que le va a causar algún tipo de perjuicio porque ofende al poderoso, mientras que el cínico utiliza el requiebro para obtener algún tipo de beneficio que le exonera de su responsabilidad en aquello que está tratando. Por tanto, el cinismo es como un argumento de alguien que obtiene un privilegio mientras que la ironía es una queja de quien está descontento con la situación. Es decir, que es verdad que el cinismo se convierte en un elemento repetido. Es decir, la cínica por excelencia en nuestro país es Esperanza Aguirre. Es decir, esa persona con ese desparpajo, que es un desparpajo propio de la aristocracia de nuestro país, muy borbónico, ella como marquesa lo repite, y lo sorprendente sigue siendo por qué ese cinismo sigue operando, como un valor en la ciudadanía. Ariel. Yo ahí creo que tenemos un problema que mencionaba Germán, de rastrear históricamente esto, y que obviamente tiene que ver con la constitución de nuestras principales tramas institucionales de reproducción cultural durante el franquismo. Es decir, no podemos perder de vista que lo que es el paso de... Creo que era Eduardo Subirate, el que hablaba del paso de la premodernidad a la posmodernidad, sin haber vivido la posmodernidad. Es decir, la moderna era un cuartel. España era un cuartel que, no nos podemos olvidar, que produjo lo que ese cínico Lain Entralgo llamó el gran desmoche de la universidad, que ha implicado un... digamos, ha casi estirpado el pensamiento crítico. Es decir, yo creo que el problema es básicamente la debilidad, fragilidad, la posición casi marginal del pensamiento crítico, que yo rescataría del pensamiento crítico, digamos, tres grandes características en su conexión fundamental de pasado-futuro, que es lo que podríamos llamar una mínima radicalidad intelectual, de acudir a las raíces de los problemas y no tener miedo a pensar la lógica del poder. La cuestión de tener memoria, es decir, tener una conciencia de cómo socialmente se han construido procesos e imaginarios que responden a esas luchas sociales por superar los problemas y los momentos perversos del poder y, digamos, una valentía, coherencia ético-política que hace que te posiciones exactamente fuera de lo que tú estás hablando, ese cinismo o la ironía, que es impotencia intelectual, básicamente, impotencia ética. Y en ese sentido, pues, yo creo que es fundamental pensar, digamos, cómo volver a tirar del motor del pensamiento crítico en nuestro país reconstruyendo un montón de tramas que, insisto, se construyeron durante el franquismo. La cultura del periodismo, los grandes medios de comunicación masivos, la masificación, digamos, de la universidad como institución de un alcance social amplio. Te diría que incluso dentro de estos elementos está, por ejemplo, el pensamiento jurídico como un aspecto fundamental, digamos, de vertebrador de la sociedad. El ejemplo que está poniendo últimamente Pablo Iglesias en relación al molinero de Federico II que rescata, digamos, que en Berlín hay jueces para incluso oponerse a lo que designa el emperador. Es decir, aquí el problema que tenemos es que la judicatura crítica desapareció. La judicatura crítica que existió en la Segunda República y que, de hecho, ha educado a generaciones de juristas en América Latina. Jiménez de Asúa, el ministro republicano, fue formador de generaciones de abogados en América Latina que hoy mantienen la lucha de los derechos humanos en países como Argentina, Colombia, que se mantienen a viento y marea contra cosas que son inexplicables. Es decir, ¿cómo se puede mantener valentía ética en estas circunstancias? Y, sin embargo, te das cuenta que son cuestiones de transmisión intelectual importantísimas. Germán, tú no sé si habías comentado algo. Sí, sí. Bueno, quería básicamente centrar la discusión en la figura de Esperanza Aguirre porque me parece una figura fascinante para comprender estos procesos. Porque yo creo que ella sintetiza dos facetas muy interesantes de lo que podía ser la mentalidad conservadora de nuestro tiempo. Una, el cinismo al que ya hemos aludido y luego la reideologización que va a llevar a cabo en la ciudad de Madrid. Es sintomático que hace unas semanas ella reprochara al maricomplejines de Mariano Rajoy no ideologizar la campaña electoral. Con eso estaba poniendo sobre la mesa una estrategia política que me parece muy importante para entender lo que puede pasar y lo que está pasando. Es decir, frente a una estrategia política como la impulsada por Rajoy que subrayaría los éxitos económicos, España va bien, no hemos tenido que sufrir las consecuencias de Grecia. Frente a esa línea ideológica ella buscaba la disputa ideológica, ella reivindicaba la disputa ideológica, recuperar temas como el aborto, lo que dijo acerca de los mendigos. Es decir, no es simplemente la Margaret Thatcher española, es la Margaret Thatcher de una situación española en la cual el cinismo y la desafección política ha jugado un papel muy importante. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Querías, Jorge? Sí. Bueno, hay una parte del cinismo y una parte del cinismo de los medios y del servilismo. Hoy ha abierto Aguirre todos los telediarios recogiendo una mierda de perro. El otro día, ayer con la bici, ayer dando un abrazo a una señora negra. Quiero decir que hay una parte del servilismo súper importante. Jorge, perdona. Es que eso es muy relevante. Es espectacular que una señora rodeada de corrupción por todos los lados, acompañada de corruptos, nombradora de corruptos, gestora de corruptos, se atreva a decir que Manuela Carmena, como su marido ha tenido un juicio por unos trabajadores que no estaban de acuerdo, todo en perfecta legalidad lanza, como siempre, su ventilador de mierda para intentar ocultarse. Y la pregunta, Jorge, es cómo es posible que Esperanza Aguirre pueda salir de ninguna rueda de prensa sin estar absolutamente desarbolada. ¿Qué tipo de periodismo tenemos en nuestro país que permite que esta señora salga limpia con la cantidad de mierda que le acompaña de ninguna rueda de prensa? ¿Qué periodismo hay en este país? Ayer la respuesta al nuevo caso de corrupción que está sacando el país estos días, su respuesta fue pregunta de la Beteta. O sea, que era la presidenta, ¿no? O sea, quiero decir, y dice, voy a bajar el IVI al mínimo y no hay ningún periodista que le pregunte cuánto cuesta eso. O sea, eso es sistemático. Y de hecho ahora todos los periodistas nos dicen, no va a soltar el tema hasta final de campaña. Es decir, Aguirre ha dado por finalizada la campaña, no va a hacer ninguna propuesta más, se ha tirado el cuello de Manuela y ya está. Y eso se va a permitir. Que no se hable más de política de aquí hasta el final de las elecciones. Y eso va a ser así. Es decir, nosotros estamos absolutamente mentalizados. Es decir, esta ha dado por finalizada la campaña, esto va a ser ya en el fango y ya está. Y eso se permite, o se fomenta. Porque encima luego los que no lo cogen por el lado ideológico lo cogen por las chorradas estas de la mierda de perro. Yo creo que hay una cosa muy interesante de Aguirre. Vamos, yo hay una anécdota que recuerdo siempre que fue la inauguración del metro en Villaverde. Yo creo que lo potente de Aguirre es su capacidad de penetrar en los barrios populares. Cosa que no había conseguido casi nadie. Y penetrar al contragolpe. No travestiéndose como Gallardón. A través también de fuertes inversiones en transporte, de otras cosas. En este caso del metro. Y eso era la Pantoja cantando, repartiendo cocido ahí al hostal. Y yo iba con un compañero ex sindicalista de comisiones del metal. Villaverde, el distrito más castigado, más desindustrializado de Madrid. Y estaba el hombre medio llorando. Decía, si todos estos que están con el cocido eran sindicalistas conmigo en el automóvil. Y ahí estaban en un espectáculo que era inasumible para una persona como nosotros. Y yo creo que la clave está ahí, en lo que planteaba Germán de la reideologización. De ir al contragolpe como los neocons o en cierto modo como Thatcher. Frente al cierto travestismo de Gallardón está ido siempre a cuchillo. Y eso hay que ver que a los neocons ha funcionado. El voto de Obama, por ejemplo, entre hombres de clase obrera blancos no es muy bueno. Es decir, ha hecho mella y hay sectores populares que están muy afianzados en opciones políticas muy derechistas. Os dejo para la reflexión que uno de los éxitos del modelo neoliberal es convencer a las mayorías de que el interés de las minorías beneficia al conjunto. Y luego, muy importante, lo de transformar las disputas socioeconómicas en un enfoque ideológico puro y cultural. Alejandro y Noelia. Ahora que hablabais del caso de Aguirre y que habéis comentado también a Thatcher, igual lo que nos planteamos es si la chulería es realmente un activo político importante en este país. Lo fue para Thatcher, no hay duda, y parece que lo es para Aguirre. Y eso sí está vinculado con una idea de fuerza, de liderazgo, de... Entonces, sí creo que... Y es muy ideológico, por otro lado. Y lo que pasa es que el caso de Aguirre esta años luz de ser Thatcher en muchas cuestiones, también en la cuestión económica. ¿Noelia? No, y no tiene un proyecto a medio plazo de nada. Lo que pasa es que es una persona que se ha especializado en salir adelante en situaciones siempre muy complicadas. O sea, yo no sé hasta qué punto ella es una política paradigmática de nada porque es muy especial ella en sí misma y es muy singular el modo en cómo se ha construido y también por la propia historia de la comunidad autónoma que gobierna desde hace ya demasiado tiempo. Pero más que chulería, ella creo que un ecinismo y una especie de ingenuidad que vende como un activo político. O sea, se pueden decir las cosas sin despeinarte las barbaridades más grandes porque lo hace desde la convicción. Es que la desafección política la gente la siente porque considera que los políticos no les representan porque ni siquiera ellos mismos están muy convencidos de cuál es su papel y de cuál es su nivel de compromiso con las instituciones en las que tienen un desempeño el que sea. Y ella es auténtica, ella está comprometida hasta el último momento. Entonces, claro, dice las barbaridades más increíbles pero lo hace desde el compromiso y es capaz de decir desde el corazón. Y luego es una mujer que, claro, activa el proyecto político neoliberal y lo hace también sin vergüenza y sin pudor. El caso de Villaverde es de los más tristes que se han vivido porque fue un vuelco electoral que además no ha revertido ya nunca más. Ganó en Villaverde. Ganó en Villaverde y hay metro en Villaverde, pero cuidado, hay metro en Villaverde que era una reivindicación histórica del distrito que nunca se había satisfecho hasta que ella no llegó con la pantoja y lo puso. Y además muchas estaciones para que estuviera todo muy bien comunicado. Es que el rédito electoral de decisiones políticas tan potentes como esa es muy grande porque ese metro te da electores, no una generación, te las da dos y tres. O sea, hace esas apuestas y eso es... O sea, juegas con una política muy fuerte. Claro, hoy os habíamos invitado a algunos historiadores, ¿no? Porque yo creo que el problema de fondo es que en España no hay una esfera pública. Yo eso lo entendí en América Latina. Es decir, que lo que falla en este país es una esfera pública virtuosa con valores republicanos de las virtudes colectivas, del respeto de lo que es de todos. Eso no existe. Y en ese sentido yo tengo la sensación, porque es que no es Esperanza Aguirre que es presidenta de la comunidad sobre el tamayazo. Es decir, que es una señora que nace de un hecho de corrupción que compran a dos diputados del Partido Socialista. Es que José María Aznar se hace presidente de Castilla-León con una acusación falsa sobre Demetrio Madrid, que luego se demuestra que era mentira, ¿no? Y es un tipo que entra mintiendo y sale mintiendo sobre el 11M, diciendo que había sido ETA cuando había sido Al Qaeda y está dando mítines como si no ocurriera nada. Tenemos los casos de Valencia, con Rita Barberá, los Fabra, los Camps. Tenemos el caso de Galicia, con ese reparto constante de puestos como si lo público fuera un cortijo particular. Tenemos el caso de Cristina Cifuentes, que ha estado cobrando en negro y se presenta a las elecciones y nadie le impide que se puedan presentar a las elecciones pese a haber estado sostenida en un aparato de corrupción profunda. Os devuelvo la pregunta. Es decir, ¿qué ha ocurrido en nuestro país para que la esfera pública sea tan débil como para que se puedan dar estos casos? ¿Es que sigue España siendo diferente? Pues venga, Ariel, Alejandro, Germán. Yo me introduzco una tesis provocativa desde el punto de vista de que yo creo que aquí no podemos seguir echando la culpa a la derecha. Es decir, aquí hay un problema del campo progresista, sin lugar a duda que no ha hecho sus deberes en relación a la reflexión crítica que necesariamente tendría que haber hecho desde la salida del franquismo después de haber vivido cuatro generaciones bajo la dictadura de una de las dictaduras más feroces del occidente. Insisto en la idea de que tres generaciones socializadas en autoritarismo no es moco de pavo y más bien al contrario, nuestros estudios de cultura política mainstream que los hemos manejado en nuestra facultad, lo que vinieron a decirnos es que nos hicimos demócratas haciendo preguntas modelizadas para garantizar que éramos demócratas. En cinco años éramos demócratas. Cuando tú rascas un poquito a través de estudios cualitativos, cuando vas a los pueblos donde está la gente trabajando en el tema de recuperar a familiares desaparecidos, tú te encuentras con el no te signifiques. El no te signifiques sigue operativo después de 35 años de democracia. El no te signifiques yo creo que no hay metáfora más dura de lo que es la desaparición del ciudadano de la esfera pública. Y eso fue el gran triunfo del franquismo, que la izquierda tendría que haber pensado en qué medidas de pedagogía política estratégicas tomamos para superar esta situación de orfandad intelectual y debilidad política. No solo no lo hicimos, sino que todas las izquierdas se acomodaron a este machito y aprovecharon esta cultura de la obediencia que había tanto para trabajar en la lógica interna como en la lógica externa. Y lamentablemente, efectivamente, tenemos una esfera pública que es tristísima desde el punto de vista de la creatividad y la circulación del pensamiento crítico y la diversidad que tiene que haber. Alejandro. Sí, bueno, es posible que sea una esfera muy, muy triste, pero no es una esfera excepcional. El Reino Unido tiene casos de corrupción de políticos a patadas. En el 2009 tuvieron un escándalo, un escándalo de los gastos de sus parlamentarios, en los cuales estaban involucrados absolutamente todos los parlamentarios, a diversos motivos, estaba desde que estaba pagando la hipoteca de la casa con dinero que no le correspondía, hasta el que pagaba los clips. Pero absolutamente todos estaban metidos y no pasó nada. O sea, que una parte de la corrupción ligada a la partidocracia propia de Occidente. No pasó absolutamente nada. ¿Cómo es esa esfera pública en Italia? O ha sido en la Italia de Berlusconi. O cómo ha sido en la Francia, primero de Mitterrand, pero luego también de Chirac. O sea, Chirac es que es un señor condenado por corrupción. Y el partido tampoco se le castigó mucho en las urnas. Entonces, yo creo que ahí el Rhin sí es una frontera igual más importante y creo que las cosas son distintas en Alemania y seguro que son distintas en Escandinavia. Entonces, bueno, pues vamos a usar también eso que se dice en países de nuestro entorno, que siempre es un poco... Espera, que voy a elegir el país que me apetezca de por aquí para argumentar lo que yo quiero. Pero en este caso no creo que los casos sean muy distintos en la esfera pública británica o en la italiana o en la francesa, de verdad, a la española. ¿Tú no crees que hay una diferencia en España? ¿Tú crees que se puede presentar a una señora como Esperanza Aguirre o como Rita Barberá se puede presentar en Inglaterra? Moralmente, bueno... Porque son cosas, Alejandro, una cosa es que en el poder la partidocracia genere una impunidad que te puede llevar a obtener ese tipo de privilegios económicos y otra cosa que a mí se me hace difícil es que pueda presentarse en un distrito y ganar en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, en Francia, un tipo como... una tipa como Esperanza Aguirre. Sí, bueno, el caso de Inglaterra probablemente sí se pudiera dar porque los escándalos que han tenido ahí han sido muy grandes. Ahí sí hay una prensa que además le gusta este tipo de carnaza y lo machaca mucho, pero al final luego el impacto político es relativo. Entonces, yo creo que en el caso de Inglaterra sí, no lo veo en el caso de Alemania, no lo veo en el caso de Dinamarca. También es cierto que el nivel de corrupción del Partido Popular en España en general es tan grande y tan vasto que es muy difícil realmente encontrarle un parangón en Europa. Quiero decir, un país, o sea, un partido que parece que sí lleva 20 años financiándose ilegalmente, eso en el Reino Unido quizá no hubiera aguantado, ¿no? Pero es cierto que muchas veces nos olvidamos de los niveles de corrupción en Gran Bretaña que son altísimos y no tienen un coste político. Vamos, de hecho, las elecciones de la semana pasada creo que son muy significativas, no en ese sentido. Pero fíjate que en Gran Bretaña hay otras cosas que sí tienen un coste político. Es que en España estamos esperando a ver qué es lo que tiene coste político. Lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es el problema de la corrupción, pero hemos tenido otros asuntos terribles encima. O sea, es un país asfixiado, las tasas de desempleo se han disparado, por encima de la media de la OCDE, de la Unión Europea. O sea, hay muchas razones para que la ciudadanía se soliviante y para que haya un vuelco electoral, además de un movimiento como el 15M. Y es verdad que no terminamos de entender por qué no acaba de suceder esto. Puede tener que ver con la debilidad de nuestra esfera pública. Sin duda tiene que ver con una muy mala articulación por parte de la izquierda de cómo se interpreta el sistema político, cómo se construye, cuáles son los dispositivos de autoridad, dónde están, qué se negocia y qué no se negocia. Está claro que con la ética se ha negociado todo porque no hay ética. Y a mí me pasa como Ariel, no se puede culpar a la derecha, pero tampoco sé hasta qué punto se puede culpar a la ciudadanía porque sí que bullen identidades críticas que no terminan de poder expresar adecuadamente. Por ejemplo, pasa una cosa en España que es que seguimos todavía escuchando que el voto de las mujeres, por lo general el CIS dice que es un voto más bien conservador, como en la Segunda República. ¿Culpamos a las mujeres o culpamos a los partidos políticos que jamás ninguno de ellos ha sido capaz de elaborar propuestas, no digo ya de género porque feministas, quiero decir, que se hagan cargo de las reivindicaciones de los colectivos feministas que existen en España con unos niveles de insatisfacción muy altos, desde por lo menos la transición de la que quedaron fuera? Esta transición que no nos gusta nada, el feminismo radical directamente quedó fuera y además hasta se ha perdido en el tiempo y ya se desdibujan sus genealogías. Ningún partido se ha hecho cargo de eso. ¿Culpamos de las actitudes políticas conservadoras de las mujeres a las mujeres o aquellos que en cuyas manos estaba generar discursos movilizadores, propiciar que esas identidades críticas se tradujeran en políticas públicas, etcétera? Fijaos, hay un estudio histórico que dio paso a una profunda reflexión después del nazismo acerca del pensamiento y la mentalidad autoritaria, con Adorno y Horkheimer. Parte de esas conclusiones referían a algunos asuntos que no nos son ajenos en nuestro país. Decían que como factores que agrupan de alguna manera la posibilidad de ese pensamiento, de esa mentalidad autoritaria, estaban el convencionalismo o la adherencia a valores establecidos. La sumisión autoritaria o una actitud acrítica ante unos puestos de autoridad que están idealizados. La agresión autoritaria y la tendencia a rechazar a quienes se comportan de forma no convencional. La antisubjetividad, es decir, el enfrentamiento a quien tenga un yo diferenciado o la oposición a lo imaginativo. Las supersticiones y los estereotipos. La rudeza de conducta y el culto al poder. La destructividad y el cinismo, la desconfianza y desprecio al género humano. Lo que planteabas tú, Germán, de pensar que el ser humano es malo por naturaleza. La proyección o la identificación con el catastrofismo o con los impulsos emocionales del subconsciente, que es una forma elaborada también de es que somos así y no hay más remedio. Y lo último, la obsesión y una actitud morbosa para con el sexo, que es muy de Eric Fromm y esa sublimación de un sexo detenido que estalla por otros lugares. Yo veo todas estas cosas y las veo en los programas del corazón de nuestro país, que ahora son de política, pero que es el mismo escenario que los programas del corazón. Es decir, no hay espacio para una discusión profunda porque o es aburrida o a la gente le parece irrelevante. No sé cómo lo veis. Germán. Me parece muy interesante que traigas a colación ese diagnóstico porque es verdad que puede extrapolarse totalmente al de la actualidad. Y lo interesante que analizo, además, todos esos rasgos que tú mencionabas son estudiados en el primer gran estudio que hace el Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt, dirigido por Eric Fromm, que luego hace el miedo a la libertad. La tesis, yo creo que, salvando las distancias, puede aplicarse a lo que antes llamábamos el ocaso del espacio público. En sociedades muy atomizadas, muy fragmentadas, donde no hay tejido social, donde no hay musculatura de la ciudadanía, en esa asfixia de la sociabilidad se allana el camino a la personalidad autoritaria. Y se plantean mecanismos psicológicos donde esos individuos huérfanos buscan líderes autoritarios y buscan chulos. O sea, buscan personas que decidan por ellos. Lo que llama Eric Fromm el miedo a la libertad. Son chulos a aparecer en los medios de comunicación como periodistas, como de los periodistas que ejemplifican las posiciones políticas y son macarras. Bueno, y Eduardo Inda, hay muchos casos. Pero esa fascinación debe ser estudiada, y eso es lo que también decía Ariel, y me parece muy importante que se haya comentado, con ciertos déficits por parte de la izquierda que no tenía el utillaje hermenéutico o teórico para comprender esos fenómenos. Entre otras cosas porque, por ejemplo, desde el marxismo se entendía que las cuestiones ideológicas eran dependientes de los intereses económicos. Entonces, claro, ¿cómo es posible que en el fascismo en los años 30 mucha gente votara o eligiera líderes en contra de sus propios intereses económicos? Eso significa que hay una cuestión de interpretación ideológica de los intereses. Es decir, que no, no estamos determinados en última instancia por los intereses económicos. Cierto marxismo y cierta izquierda, en la medida que ha acentuado una lectura economicista de la realidad, no ha entendido estas dinámicas psicológicas de masa que son fundamentales para entender las cuestiones políticas. O sea, cuestiones de psicología social. Es decir, ¿te pueden convencer de que lo mejor para tus intereses es que no defiendas tus propios intereses? Jorge y Rogariel. Completamente de acuerdo. Es decir, la disolución del vínculo social, la desindustrialización, el cambio en las relaciones laborales, pues lleva a eso, a combinar individualismo con manada en las tendencias ideológicas y el consumo, individualismo con sometimiento al poder en cualquier forma. Y yo quería, el otro día cuando me llamaron para este programa, estaba leyendo justo La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres de Bernardo Sequi. Y yo creo que es otro, junto con lo cultural y ideológico, es otra de las cosas que la izquierda más clásica ha abandonado bastante. Es decir, el tema de lo urbano y el tema del territorio. Quizá ahora con Harvey haya un cierto mayor interés, pero yo creo que es un tema bastante abandonado. Y yo creo que buena parte de lo que está pasando tiene que ver con lo urbano y con la forma de hacer las ciudades. Y tiene que ver con la retórica de la seguridad y del miedo en las ciudades. El aislamiento que genera miedo. Claro, la ciudad del rico y la ciudad del pobre, las ciudades, los barrios cerrados y protegidos, que en España pues igual es más que eso lo que vemos en la manzana cerrada. Quizá como estos barrios de manzana cerrada, manzana cerrada sin comercio, sin comercio de proximidad y con un centro comercial en medio, ¿no? Y aislados por grandes autopistas del resto de los barrios, ¿no? Es decir, y eso afecta mucho. Eso afecta mucho. Rompe el espacio urbano, rompe el espacio público, ¿no? Ahora te voy a dar la palabra, Ariel, pero tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Sánchez León, historiador. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos. Pablo, déjame hacerte una reflexión y danos tu opinión. Yo soy de los que creen que España es diferente sobre todo por el peso extraordinario de lo religioso, ¿no? Y que, de alguna manera, esa mentalidad religiosa nos ha hecho ser sumisos y que nos escapamos, de alguna forma, a través del humor, ¿no? Es decir, creo que España tiene la herida social mal solventada desde el 19, la herida territorial igualmente no solventada en el 19, y una herida imperial no solventada desde el 16. Y que, de alguna manera, la falta de coraje para enfrentar esas heridas históricas la solventamos a través de un humor escapista. Sin embargo, este pueblo parece que históricamente responde de una manera espasmódica recurrentemente en determinados momentos de la historia. Tú has, porque me lo pasaste el artículo, reflexionado acerca de las relaciones entre sucesos como el 15M y el motín de Esquilache, ¿no? Como una forma propia de este país de responder a este principio autoritario central. ¿Estás ahí o te has quedado transido? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Estás ahí o...? Sí, sí, sí. Es que se ha ido un momento, pero sigo aquí. Vale, vale. Oíste el final, ¿no? Bueno, que yo había hecho una comparación entre el 15M y el motín de Esquilache. Claro, y como ejemplos, te decía Pablo, como ejemplos de respuestas como muy espasmódicas de un país tradicionalmente obediente. Ajá, bien. Entonces, bueno, quiero pedirte una reflexión. Bueno, yo creo que sí, que hay que entender, es decir, que España es diferente en una cuestión, en la modernidad tiene una cosa que no entendemos muy bien, que es una cultura católica, pero católica no en un sentido religioso, sino en un sentido también político. Es un tipo de orden cultural en el cual, para empezar, no existe la libertad de pensamiento como un varón en sí mismo, que provoca en un montón de personas la necesidad de que exista una autoridad, para empezar, para definir cuestiones morales muy básicas. A partir de ahí, se pueden colocar otros andamiajes y también una visión muy intolerante, por lo tanto, de los posicionamientos, sean institucionales o desde abajo, en cuestiones de tipo político. Dicho esto, en efecto, precisamente por el peso de una cultura católica es muy difícil construir ciudadanía. Es más difícil construir un imaginario moral de carácter cívico. Y, en parte, también se debe a que debajo de esa cultura católica, digamos que existe una especie de indigenidad política. Hay indígenas en la modernidad española. Hasta muy recientemente, el 15M, para mí, también tiene sus manifestaciones de indigenismo, en un sentido que espero que se entienda bien. Hay una cultura política que va más allá de la ciudadanía, también va más allá. Es tan comunitarista, tan asamblearista, que puede ser incluso difícil de asumir por un discurso típico sobre lo que es el republicanismo y las virtudes ciudadanas. Entonces, hay una dialéctica entre unas tendencias muy despóticas que se fundamentan socialmente en la conciencia de que eso de la libertad de pensamiento es una cosa que se inventaron unos señores protestantes del norte que generaron espacios como la esfera pública, etcétera. Pero aquí construimos la nuestra plagada completamente de personajes mediáticos que tienen una capacidad de influencia muy grande siendo demagogos permanentes. Y, sin embargo, cada equis tiempo, cuando el orden institucional rompe, se rompe, se resquebraja, emerge una potencialidad social en acción gigante que desborda los marcos de la tradición occidental de la política también. Esta es la parte más complicada de entender porque ha colocado normalmente a los historiadores y a los intelectuales en una postura muy cómoda de decir, bueno, el motín de Esquilachi y tantos otros movimientos de la modernidad en realidad son como restos del antiguo régimen, una población entre anárquica y manipulable y sobre todo conservadora, aparentemente, cuando lo que había era algo más. Ahora estamos en un momento muy interesante porque yo sí creo que el 15M cambia un poco esa lógica y la recanaliza hacia un lenguaje ya más del siglo XXI y de la Occidente y a escala mundial en el que la participación, la democracia son un valor en alza y eso favorece la canalización. Bueno, acabo de enterarme ayer de que un instituto español público perteneciente al Estado ha dicho que el 15M es marca España, es un valor internacional vendible, etc. Bueno, evidentemente esto es la parte un poco de pantomima y de fantoche y de propaganda de algo que sí parece que está teniendo lugar en la sociedad española finalmente, vamos a ponerle finalmente ahí un poco entre comillas. Y es que ahora mismo yo creo que las condiciones de construcción de una cultura cívica son mucho más altas que lo que eran simplemente a la muerte de Franco. Ahora eso no quita para que el marco estructural, digamos, heredado, reproducido, generación tras generación, sea uno muy complicado que se nos escapa en el que los intelectuales en España a lo largo de la modernidad se han dedicado a coger cualquier innovación aparentemente novedosa y rupturista y despolitizarla, quitarle el mecanismo de emancipación y convertirlo a veces en lo contrario. Y por eso, digamos, España ha sido un país que ha producido al padre fundador del pensamiento reaccionario Pristino, al que a su vez Carl Smith quiso estudiar, que es Donoso Cortés. Claro, eso ha sido aquí. Y hay que entender esa catolicidad ideológica de la modernidad porque es política, es metapolítica. Y hablar de religión se queda un poco como en poco para lo que significa. Nos toca mucho más en la médula de la, digamos, como cultura política moderna. En cambio, pero un pensador como Donoso Cortés, Pablo, lo que inaugura es la teología política. Es decir, que este tipo de pensadores son incomprensibles sin esa matriz católica que se asienta en la obediencia y que se mantiene. Es decir, fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención, sino que se reproduce al revés, más allá, es que asume... Espérate, Pablo. Ah, perdona. Escucha, no, te iba a decir que el franquismo en el golpe del 18 de julio inicialmente no está el contenido católico, porque muchos de ellos eran masones, ¿no? Mola y Sanjurjo. Y solamente es cuando el golpe fracasa y se dan cuenta de que va a empezar una guerra civil, recupean el elemento católico para presentar como cruzada la lucha contra la Segunda República. Es decir, que el elemento religioso sí que aparece como un elemento central, cuando menos en el caso de España, ¿no? Esa es su propia base social. Es que la guerra es civil en España y no golpe de Estado fracasado porque hay un contingente social, navarro, católico, hasta la médula, que es el que permite no necesitar ni siquiera justificar como cruzada. Es que esa población no se hubiera incorporado sin una componente fuertemente tradicionalista. Pero es que debajo de ese tradicionalismo hay un ismo. Eso es moderno, no tiene nada de antiguo. Don Socortes es un forjador de conceptos modernos como dictadura, como sociedad. No es un pensador arcaico. No utiliza el lenguaje viejo en tiempo nuevo. Utiliza el lenguaje nuevo para defender posicionamientos verticalistas, jerárquicos, antiguos, pero en el tiempo de los modernos, de los ciudadanos. Una otra pregunta. Pablo, ¿tú crees que algo de todo esto que estamos hablando tiene que ver con la ausencia de intelectuales? Cuando menos de intelectuales críticos. Sí, bueno, con la dificultad del posicionamiento del intelectual también en la, digamos, en esa construcción de ciudadanía contemporánea en España. No hace falta a lo mejor retrotraerse muy atrás, simplemente desde la transición, ¿no? Hemos tenido un vacío muy grande en el que el intelectual ha ocupado una posición muy diferente de la que se esperaría. Ha tenido una postura entre complaciente y sumisa con un poder dominante reformista, bien, y que sin embargo a la mínima, a la mínima que se desentendían las demandas del intelectual e intelectual era básicamente romper y o bien irse a su casa o pasarse al contrario. No ocupaba en el espacio público una posición independiente. Eso es lo que menos ha habido desde el 82 o desde el 76 en adelante en España. Y ahí se ven las cosas un poco. Necesitamos un tipo de personas que ante todo se ganen el valor social de una integridad, pero que no consiste tampoco en yo doy golpes al izquierdo y a la derecha. No, es en tener una línea cívica, anteponer intereses colectivos a particulares, en nombre de representando a contingentes sociales amplios o sensibilidades políticas amplias. Eso no lo hemos tenido. Pablo Sánchez León, investigador del País Vasco, muchísimas gracias, buenas noches y te vemos pronto por aquí por el plato. Muy bien, chao. Hasta luego. Luenia, ¿querías decir algo? No, yo estaba escuchando muy atentamente, claro. Es que esta cultura política católica que está presente en nuestra modernidad, si tenemos que cifrar la modernidad, el origen de nuestra modernidad, pues entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, es decir, los dos últimos siglos de nuestra historia, están atravesados de esta cultura política que en efecto tiene como excrecencia fundamental la dificultad para entender las libertades y que son conciliables con el orden y nos ha convertido en esto que somos. Y por eso de vez en cuando el recurso a la religión como un elemento de movilización política resulta tan sencillo y tan a la mano. Por eso se puede justificar que en efecto el golpe de estado del generalísimo se diera al nombre de lo que se dio, que no se sabe muy bien qué es, pero con un golpe de mano se convierte en una cruzada, nada más y nada menos. O sea, que existe ese mito disponible con toda la carga que comporta, pues es posible porque nos construimos sobre la base de esta cultura política católica que tiene todas las peculiaridades que tiene. Pero no sé si podíamos haberla convertido en otra cosa diferente. O sea, se puede jugar también en un sentido positivo, porque hay otros países en los que la cultura política está atravesada también de otras identidades igualmente fuertes. En el mundo anglosajón pues es la cosa protestante y no necesariamente son limitativas, ni de las libertades, ni desde luego de la democracia y las posibilidades que ésta tiene de desplegarse como un régimen representativo y satisfactorio desde un punto de vista de la ética y de la diversidad de identidades. En nuestro caso es que se utiliza con mucha facilidad para aquilatar las posibilidades de desarrollo del sistema político. Se usa en un sentido autoritario, se le da ese sesgo, pero no necesariamente tiene que tener ese sesgo, podría estar teniendo otro, podríamos estar movilizando lo católico en otros sentidos diferentes. Ha pasado en América Latina, que por cierto hereda en una medida importante esta cultura política nuestra. Ellos hacen sus revoluciones de independencia en un contexto en el que esta cultura política se está domesticando, se constitucionaliza, pero no se separan de la cultura política hispana de la que proceden porque es su matriz cultural y civilizatoria, sino que la... La cultura política importante de la teología de la liberación son puras españoles. Bueno, bebé de estas fuentes. Bebé de estas fuentes, pero... Tuví la palabra ahora, Ariel, Germán, o quieres... No, simplemente no, enfatizar la importancia desde el punto de vista de la construcción ideológica que se produce en América Latina en relación al pensamiento religioso de lo que fueron las reformas universitarias y las revoluciones estudiantiles del principio del siglo XIX, en 1918, en Argentina, hasta el 25, recorre toda la región una reforma universitaria que echa al catolicismo de la universidad. Es decir, o por lo menos le ponen límites importantes que empieza a abrir un espacio de reflexión cientificista, positivista, tal, pero que... No usáis muchas palabras que luego la gente no va a entender, que no estáis en un aula universitaria. Bueno, no, no, es que sí, básicamente, desde el punto de vista de la matriz de reproducción institucional básica del pensamiento... Matriz de reproducción institucional básica va en la misma línea. En la sociedad hay sitios donde se reproduce la cultura. La universidad es un espacio clave. Aquí, en España, lamentablemente, después del franquismo y de lo que fue la cooptación del corazón del pensamiento a través del franquismo no hicimos los deberes. De hecho, buena parte de lo que tendríamos que haber hecho, que era reconciliar la universidad española con el pensamiento republicano exilado, no solo no lo hicimos, sino que le cerramos la puerta en la cara a los exilados que tendrían que haber vuelto. Lamentablemente, la cultura verticalista y jerárquica de los catedráticos del franquismo sigue perdurando hasta hoy. La compañera Noelia, el compañero Pablo Sánchez León, han visto cómo hoy la universidad sigue eligiendo... Digamos, yo he estado en tribunales donde he pasado vergüenza ajena viendo cómo el mejor candidato se queda fuera porque no tiene el apoyo de los señores que tienen que tenerlo. Lamentablemente, esto es así a día de hoy. Germán. No, un poco por cuestionar la interpretación del catolicismo que daba Pablo, yo me preguntaría hasta qué punto también ese sustrato católico ha servido para inmunizarnos de prácticas neoliberales aquí en España. Por ejemplo, estoy pensando en la marea blanca, como muchas mujeres de la calle Serrano, profundamente católicas, profundamente religiosas, no entendían las dinámicas de privatización que estaban llevándose a cabo en sus centros de salud. O sea, cómo a veces esa apuesta por el tejido social, por valores como la solidaridad, que están muy presentes en el catolicismo y que no están en el protestantismo y en el neoliberalismo, que son ideologías que atomizan a la población, a la sociedad civil, que además inoculan unas ciertas dinámicas psicológicas donde el otro es siempre un competidor o una amenaza. En ese contexto, el catolicismo en España, como sustrato católico, como sustrato último cultural, ha servido también para inmunizarnos de la ideología neoliberal dominante. Estamos inmunizados, Jorge. Bueno, yo iba a decir una anécdota, hablando de universidad, lo que ha dicho Esperanza Aguirre hoy, no sé si habéis oído, que es tremendo. Le preguntan por Pepe Carrillo, por las elecciones de la Complutense de ayer, y dice, bueno, es que Pepe Carrillo ha sido un desastre de rector. Dice, la Complutense no ha hecho más que perder alumnos. Dice, cuando yo entré de presidenta, había 100.000 y ahora hay 80.000. Y lo dice, es decir, como si fuera en su mandato, ¿no? Y nadie le repregunta. Cuando tiene una deuda de casi 400 millones que le debe a la Complutense, ¿no? Es una cosa espantosa. Y yo coincido con Germán en que, bueno, estando más o menos de acuerdo en que ese sustrato exista o no, por lo menos es un tema que hay que disputar. Y en este contexto actual más, ¿no? O sea, con el mandato del Papa actual, pues, bueno, hay un margen, ¿no? Incluso, yo supongo que en la Conferencia Episcopal las cosas estarán fastidiadas, pero incluso parece que ha habido algún gesto, ¿no? Parece que ha habido algún gesto y va a ser difícil, pero yo creo que es el momento más disputable, de luego. Déjame preguntaros, porque lo habéis planteado antes y a mí me sigue pareciendo un elemento central, que son los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que con otro tipo de periodistas es prácticamente imposible, ¿no? Que este tipo de personajes existieran. Es decir, que en algunos lugares, incluso durante la transición en España, los medios de comunicación actuaban casi casi como brazos del ejército de los demócratas o de los antidemócratas, ¿no? Y hoy en día, en cambio, parece que hay una generalización, ¿no? De comportamientos. Es decir, que lo vemos, ¿no? Lo vemos en formaciones nuevas, pueden recibir ataques brutales por parte de los medios de comunicación, en cambio, las formaciones tradicionales solamente reciben ataques en tanto en cuanto respondan a fracciones internas. Es decir, si de repente en el PSOE hay diferentes fracciones, hay un grupo que va a apoyar a Pedro Sánchez, hay otro grupo que va a apoyar a Susana Díez, pero digamos, todos están de acuerdo en intentar frenar la emergencia de nuevas formaciones políticas. Y son los mismos partidos políticos los que van a permitir, insisto, que existan Rita Barberá, que existan los Fabra, los Camps, la Esperanza Aguirre, la Ana Botella, los Aznar y compañía. Ariel. Ahí veo que la estructura de medios en España, digamos, tiene una serie de déficits históricos importantes. Uno de ellos es la propia incomparecencia de la izquierda en términos de haber construido un propio espacio mediático. Es decir, creo que el caso, digamos, de la izquierda de tradición comunista es muy llamativo porque todos los partidos comunistas de Europa tienen un periódico minoritario en los kioscos, pero lo tienen. Y en ese sentido, como elemento de formación de opinión, aunque sea de minorías críticas, es importante porque son difusores de una opinión crítica totalmente trascendental. Además, digamos, de esta perspectiva de construcción de medios propios dentro de las tradiciones del campo progresista, no nos podemos olvidar que también lo que es el desarrollo de los medios de comunicación electrónicos en toda Europa tiene un proceso de acompañamiento institucional y de control social cívico a través de, digamos, de instituciones. Me refiero a la gran mayoría de los países europeos existen instituciones tipo los consejos reguladores del audiovisual en las que participan, dependen en las composiciones, pero normalmente son instituciones en las que participan espacios de la sociedad civil. En el caso alemán participa el mundo de la educación, el mundo del medio ambiente, el mundo de productores culturales al margen de la industria televisiva que sensibilizan y permiten una diversificación de contenidos y un mayor pluralismo ideológico que puede ser regulado. El caso de cómo se hacen las cosas en España es que es terrible. Hasta la propia regulación de las campañas electorales que, digamos, son de un grado de prepotencia, digamos, muy importante. Os voy a dar la palabra ahora a vosotros, pero tenemos un momento de esos donde se detiene la humanidad, donde la monumentalidad de nuestro amigo Facu ocupa todos los espacios imaginables. Más allá de la broma, cuando la barbarie de Charlie Hebdo, una buena parte de los españoles mostró su indignación. En cambio, en ese mismo tiempo, la derecha presentó una querella por un chiste absolutamente inocuo que había hecho el propio Facu. La facilidad con la que nos emocionamos ante el mismo hecho fuera y nuestra ceguera a la hora de interpretar dentro de casa el mismo hecho. Nosotros a Facu siempre le hemos querido igual. A ver qué nos ha preparado. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu espacio, a la tuerca, donde los intelectuales volamos libres y pensamos y decimos cosas y ya está. En fin, hoy traigo una guía para el voto conservador, para guiar un poco a esa gente que quiere votar a la derecha pero no tiene muy claro para dónde tirar y que si tal y si convergencia por aquí, confluencia por allá. Hoy voy a intentar despejar algunas dudas sobre este asunto. Allá voy. Si lo que queremos es a un conservador guapo, listo, limpio, aseadito, le llamaba el otro día a alguien, que no parezca muy viejo, aunque quizá lo sea, y que a lo mejor pues tolera que haya catalanes por ahí cerca, su opción es Ciudadanos. Aquí lo tenéis. Ciudadanos lo viene petando muy fuertemente, por lo visto, en las encuestas que se inventan los periódicos. Así que, ¿por qué no tenerlo en cuenta como una opción para esa derecha que le cuesta un poco reconocer sus cosas? Nunca, nunca renunciemos a los clásicos. Los toros, la pulserita de España, la cope en la radio del coche, 13TV. Incluso hay gente que llama a las encuestas de 13TV. Yo conocí a una persona que hacía eso. El Partido Popular es nuestra opción. El Partido Popular lo viene petando muy fuertemente allí donde ha metido la mano en la caja. Es una cosa bastante curiosa que se debería estudiar de nuestro país, pero en fin, si nos gustan los clásicos, ahí tenemos la opción de siempre. Hay más opciones. No nos vamos a quedar con lo nuevo y con lo viejo. Hay un punto intermedio. Si nos gusta lo obsceno, si no nos caen excesivamente bien los inmigrantes, si somos pro vida y si somos también de pulserita de España, de polo con la bandera de España, de tatuaje con la bandera de España, de camiseta de España y bandera de España, a lo mejor también en el balcón, tenemos una opción fantástica y es Vox. Vox lo viene petando fuertemente en sitios como el... ¿cómo se es? ¿Nazis? ¿Fascistas? En fin, la verdad es que hay que tener un problema bastante serio para meterse en esos fregaos. El consejo que le daría a esta gente es, si te has golpeado en repetidas ocasiones la cabeza, no votes. Hasta la próxima. Os reís, pero toda esa fragmentación hubo un día que habitaba en las filas del Partido Popular. Estaban todos en las filas del Partido Popular. Alejandro, habías pedido la palabra. Sí, y además a raíz de lo que acabamos de ver de Facu, me gustaría decir que lo pone sobre la mesa la idea del Partido Popular como un partido abiertamente anti español, ¿no? Es decir, un partido que legisla constantemente contra la mayoría de la población, legisla constantemente contra la mayoría de los ciudadanos y que mucha de esa legislación va además a favor de pequeños grupos que en muchos casos son extranjeros, ¿no? Estaba pensando en la privatización de la sanidad, esa que no entendían muy bien las señoras de la calle Serrano, ¿no? Que acaba beneficiando pues a grupos como Sanita, que Sanita es por supuesto Piupa y Piupa es una de las mayores multinacionales, una multinacional británica. Entonces, ese proceso, que abiertamente va en contra de la mayoría de los españoles, pues, acaba beneficiando muy pocos. Lo de Libima, las viviendas, ¿no? De la Comunidad de Madrid, que acaban siendo privatizadas y que acaban en manos de Blackstone, que es un fondo buitre. Entonces, sí me parece bastante importante que empecemos a pensar en el Partido Popular como un partido antiespañol en el sentido de que actúa a favor de unas minorías y abiertamente en contra de la mayoría de la ciudadanía. Ya. Había pedido la palabra a Germán. Sí, no. Vamos, como Facu siempre se adelanta a cualquiera. Yo creo que ha destacado dos cosas importantísimas. Una, la disgregación de la derecha como como síntoma de crisis orgánica aquí en España. Es decir, ya la derecha no puede congregar a su alrededor voluntades y se está produciendo un efecto de descomposición en sus filas. Y luego la amenaza de la nueva derecha, que, bueno, posiblemente necesite otro gran programa de la tuerca, que es la aparición de Ciudadanos, cuyo rostro me parece todavía más temible que la vieja. Y, ah, bueno, lo que quería comentar antes, como como también como ejemplo de lo que comentabas de la importancia de los medios de comunicación, es la lección a extraer del pechitaliano, ¿no? De cómo el pechitaliano, que era un partido potentísimo y con un con un bagaje cultural importantísimo, fue derrotado en manos del berlusconismo. ¿Cómo se produce esa transición del pechi al berlusconismo? Pues justamente también por el litismo de cierta izquierda, que no fue capaz de jugar en terrenos populares. Hay un elemento de fondo también que forma parte de, ahora que mencionas Italia, de la del planteamiento de Pasolini, ¿no? Es decir que en los años 70 se da cuenta de que los jóvenes están más atentos ya a las modas, al consumo, que a la revolución. Y de alguna manera el consumismo va a sustituir al comunismo, ¿no? Y en ese sentido no parece que hayamos sido capaces de encontrar una respuesta al respecto. De hecho, planteabais antes la ausencia de intelectuales. Es que, digamos que los intelectuales se han convertido en ámbitos mediáticos unidos, ¿no? A parcelas de consumo. Bueno, pero... No, perdón, ¿a qué es? Noelia y Ariel. Claro, pero es que estamos siendo muy duros. Ya en otra ocasión lo hemos sido en este programa con estas élites de izquierdas del siglo XX, porque no respondieron a los grandes desafíos y no nos han dejado una herencia a la altura de las necesidades que tenemos ahora en nuestras instituciones, en nuestras democracias del siglo XXI, pero estos hombres y mujeres tuvieron que ver desmoronarse un mundo que era un mundo que constituía una referencia desde un punto de vista intelectual, porque se suponía que se había construido sobre la base de una serie de... me refiero al pensamiento marxista en todas sus derivas y que constituía una referencia histórica, es que se derrumbó la Unión Soviética. Y hubo que poderse explicar eso y este es un asunto complicado, ¿no? Pero esto es lo que distingue a la izquierda y a la derecha. La derecha no necesita explicarse nunca. Se instala en una especie de vacuidad y flota, ¿no? Que es lo que que no le están pagando el fruto íntegro de su trabajo, entras en el mundo del consumo, se rompen las distancias y de repente tienes una tarjeta de crédito, tienes capacidad de endeudarte y desaparece cualquier ámbito transformador. Pero hay otras identidades, lo que hace falta es activarlas, que es de lo que hablábamos hace un momento. Si no existe una esfera pública que genere las condiciones de posibilidad para que esas identidades se expresen y se expresen críticamente, pues entonces, claro, puede pasar esto, que una señora a la limpieza, a mí me parece fantástico que una señora a la limpieza se sienta a clase media alta si después va y vota un partido de izquierdas o un partido que está por el cambio. Parece que no será el caso, Noelia. Pero a lo mejor es que tenemos que empezar a jugar con ese tipo de combinatorias. Bueno, en las novelas de Bellinbock había hombres negros que se sentían nazis y eso daba lugar, desde la ironía que tanto nos está interesando esta noche, que es por cierto una forma potentísima de reflexión, da lugar a hacerse preguntas políticas que de otra manera no nos hacemos. Yo creo que ahí, lo que se planteaba de la elitización de la izquierda y el desapego de las clases populares es fundamental. Yo creo que también con la experiencia de los neocons se ve claramente. El libro este de qué pasa con Kansas de Thomas Frank es muy descriptivo en ese sentido. Es decir, cómo es posible, bueno, claro, la fragmentación de la clase, por supuesto, y la culturización de los conflictos, que tú acabáis votando contra la izquierda elitista del este, de las grandes ciudades, que es como Polita y que no tiene nada que ver contigo. Y los neocons, que hacen unas políticas sistemáticamente contra tus intereses, son los tuyos porque son como tú. Y así se expresan en los debates y en las teles. Yo creo que eso es fundamental. Dejando de plantearos algo que yo creo que hemos llegado a uno de los sitios esenciales. Yo creo que esa izquierda, a menudo muy intelectual, le dejó todo lo políticamente incorrecto a la derecha. Es decir, el modelo nacido de posguerra, el Estado Social y Democrático de Derecho se iba vaciando, la gente tenía un enfado creciente, la izquierda intelectual lo llamaba desafección, mientras que la derecha te ofrecía elementos para interpretar por qué demonios tu vida se había ido al carajo. Entonces te contabas el tipo de... Parti, Berlusconi, Esperanza Aguirre, que te hacían un marco global de interpretación. Te decían, tú no tienes la culpa, la culpa la tienen los inmigrantes, los sindicatos, el sector público. Tienes el derecho a comportarte como un canalla porque yo soy un canalla y una cara dura y una sinvergüenza y como yo lo soy tú también lo puedes ser. De alguna manera te genera esa posibilidad de argumentación y te dice, oye, por muy mal que te vaya, tú eres de aquí. Mientras que la izquierda te está hablando del patriotismo de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no terminaban de entender y en ese sentido solamente cuando ha surgido la posibilidad de un populismo emancipatorio existe la posibilidad de construir nuevas mayorías. Alejandro y luego Ariel. Sí, es que volvemos un poco a lo que planteamos al principio, es el éxito a nivel muy hegemónico del discurso del individuo. El individuo puede funcionar solo, tú no te preocupes. O sea, yo más o menos sinvergüenza, en plan Esperanza Aguirre, pero bueno, más o menos vamos a funcionar. La asociación, el destruir esa sociedad civil. Pero ese discurso neoliberal también tiene elementos muy importantes de modernidad, aunque estén luego vacíos de contenidos, pero es muy importante la reforma, la idea de reformar, la idea de cambio, la idea de modernización, que lo asumió el discurso y que a día de hoy las legislaturas de Tony Blair fueron exactamente eso, modernizaba el país, que eran recetas completamente neoliberales, un atraso, pero era siempre en el marco de la modernización. Y ahora en España, muy de moda, regenerar, que es un término muy decimonónico por otro lado, pero es... Germán, Ariel está antes. Bueno, retomar un poquito la idea esta de cómo el estatus quo mediático tiene una capacidad de orquestación muy, muy gorda, en términos de que realmente produce un eclipse, es decir, toda la cultura del consumo eclipsa la cultura del trabajo, ¿vale? Es decir, que hay una realidad social en la que todavía todos los humanos seguimos atados a ella, que es el trabajo, tanto el asalariado individual para ganarnos el sueldo de una casa, como el trabajo de los cuidados domésticos que tenemos que hacer para sacar nuestros amores adelante, como los trabajos de cuidados sociales más amplios con los que vamos a tener que reconstruir los sistemas de bienestar de manera comunitaria. Pero, sin embargo, los medios de comunicación invisibilizan eso porque nos quieren consumidores felices, presentistas, en los que no tengamos que hacer reflexiones muy complicadas. Antes, Noelia planteaba que la derecha no tiene posibilidad de explicarse, no tiene necesidad de explicarse, no la siente. Yo iría más lejos, yo una de las cosas que le comento un poco a mis alumnos siempre es una imagen que me parece que es una imagen fuerte para explicar un poco cómo la dimensión intelectual del fascismo o de las ideologías fascistoides, porque en los momentos de crisis cuando se tiende a radicalizar el desconocimiento, yo le planteo que el fascismo es la ignorancia activa, es decir, hay una voluntad de ignorar activamente una serie de complejidades de lo real y de lo social, en la que te vas a manejar esquemas interiorizados que existen en la gente para explicarse su manera de estar en el mundo y que los machacas, insistes en ellos. La idea un poco del famoso libro de No pienses en el elefante de la cough, en términos de que todos respondemos a una metáfora familiar de la política en la que nos vinculamos a una autoridad paternal, que depende un poco si somos un poco más progresos o tal, la situamos en más dialogante o más autoritario y tal, pero no nos podemos olvidar que el pensamiento religioso previo nos somete al poder del gran creador y nos irresponsabiliza, nos desresponsabiliza de nuestro papel en el mundo. Y en ese sentido yo creo que hay todo un tema de recuperar una necesidad de conciencia histórica, conciencia política, es decir, que es una cuestión cultural. Aquí surge una cosa que quiero preguntaros, y aquí estáis unos cuantos del ámbito de formaciones políticas emergentes. Si es cierto que hay un pensamiento generalizado, casi como sentido común, que es conservador, no se trata de representar a la mayoría, sino que se trataría de cambiar el pensamiento de esas mayorías. Porque si solamente quieres representarlo, lo va a representar mucho mejor esos jovencitos, aseaditos, que tienen el apoyo del IBEX 35 y que te explican tus problemas sobre la base de unos excesos del sistema y no sobre la base de problemas estructurales del sistema. Germán. Sí, yo creo que hemos tenido, ha tenido que pasar mucho tiempo para que los nuevos partidos emergentes aprendamos de cómo la derecha ha sido capaz de sintonizar con los malestares mejor que la izquierda. Eso es una cosa que yo creo que ha sido evidente en los últimos años. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta de a quién interpela un discurso político. Y en una sociedad de masas donde los sujetos están fragmentados, es decir, donde todos tenemos ideas contradictorias y donde podemos pensar, podemos albergar un sano sentido común que decía Gramsci emancipatorio y podemos tener inercias históricas más retrógradas. En ese espacio tan fragmentado, en esa orografía social tan desnivelada, tú no puedes interpelar a la gente como sujetos racionales transparentes que tengan clarísimo las cosas. Por ejemplo, tienes que jugar con la cuestión de la afectividad y la emotividad. De ahí, por ejemplo, la izquierda ha perdido siempre por goleada, ¿no? Claro. En la América Latina lo entendieron con absoluta nitidez. Y eso también implica adoptar otros métodos comunicativos, como este de aquí de la tuerca, o sea, otras prácticas que no interpelan, digamos, de la forma en la que se había interpelado antes a la población en las últimas décadas. Claro. Jorge, quería decir algo, tenemos que marcharnos casi. Yo de todas maneras no soy, o sea, que yo noto un pesimismo excesivo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular va a perder muchísimo voto. Yo creo que en España hemos tenido el 15M, que ha sido una muralla absolutamente efectiva contra problemas con la xenofobia, con... Y con una cierta, un nuevo fascismo que podía haber... Vamos, justo antes de la crisis, en los estudios del CIR, la inmigración era el segundo o tercer problema subiendo a toda velocidad. Fue empezar la crisis, fue llegar el 15M y desaparecer de los estudios de opinión la inmigración. Es decir, eso también es para estar orgullosos, ¿no? De una sociedad como la nuestra que podía haber pasado cualquier cosa. Sinceramente, con los niveles de paro que tenemos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que pueden cambiar las cosas, ¿no? Hablando de Pasolini, yo creo que estamos en un momento de que vuelvan las luciérnagas. Esta vez, este es el momento. Y tenemos un cierto fatalismo... Y claro, de que vuelvan las luciérnagas para... Por el artículo de... Un artículo muy recomendable, que a mí me encanta, de Pasolini, que se llama el artículo... No me acuerdo el título, pero se le conoce como el artículo de las luciérnagas. Y yo creo que tenemos un cierto fatalismo. Yo, por ejemplo, veo a Manuela y veo que enfoca... A Manuela Carmena y veo que enfoca mejor la campaña porque no tiene este miedo aprendido a Esperanza Aguirre, que tenemos algunos. O sea, no tiene la disciplina de la derrota que algunos que llevamos más tiempo en la izquierda de aquí tenemos. Y ella lo enfoca normal. Dice, bueno, esta señora es una extremista que dice locuras y yo no voy a entrar en eso, ¿no? Tenemos que marcharnos. Dejadme preguntaros. Y estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que... En que el bipartidismo se ha terminado en España, ¿no? Y eso es una enorme esperanza de las de verdad, ¿no? No la usurpación en el nombre de esta señora nefasta, ¿no? Y creo que el hecho de que el Partido Popular vaya a perder prácticamente el 50% de los votos, que los dos grandes partidos, bueno, pues estén por debajo ya prácticamente de la mitad, cuando tenían el 90% de los escaños, pues es una invitación al optimismo, ¿no? Y una cierta ilusión. Os devuelvo para que en un minuto cada uno me digáis, desde otra perspectiva, la pregunta que os decía al comienzo, ¿qué le diríais a esa monja de misecomunión diaria que vota a un putero como Berlusconi? ¿Qué le diríais a ese cura, ¿no? Que responde, ¿no? A los principios de solidaridad y de ética de la Iglesia Católica que vota, ¿no? A canallas y a corruptos. ¿Qué le diríais a esa gente honesta que aún plantea votar a gente deshonesta? ¿Qué le diríais como despedida? Ariel. Hombre, yo ahora a la monja aprovecharíamos la oportunidad que tenemos ahora con tener un Papa como el Papa Francisco. Yo creo que realmente, más allá de los que no seamos, digamos, creyentes, no deja de ser un referente simbólico importantísimo para gran parte de la humanidad en la que, menos mal que está diciendo las cosas que está diciendo y está diciendo cosas bastante razonables desde el punto de vista de tener elementos de crítica al neoliberalismo salvaje y, en ese sentido, pues... El Papa Francisco ha llevado a Dios al otorrino. Sí, en buena medida. Entonces, yo en ese sentido creo que hay, digamos, que claramente el gran trabajo de convencer a la gente es, digamos, recuperar un sentido común que tenemos que realizarlo revisando, pues, todos unos bagajes teóricos y ideológicos que tenemos la izquierda que nosotros todavía estamos con una ensoñación en relación un poco a ideas como revolución, clase trabajadora, tal, que, digamos, tenemos que recomponerla y pensarla en la actualidad. ¿Qué significa eso? Jorge. No, yo creo que igual la monja vota a Esperanza Aguirre, pero, vamos, yo creo que... O sea, en Madrid mucha gente va a votar a Esperanza Aguirre porque en Madrid hay mucha gente muy rica que ha visto la crisis por la televisión. O sea, que no le ha afectado en absoluto. Hay mucha gente muy rica y hay un voto de clase y van a votar lo que les interesa. Y les interesa Esperanza. Lo que sí creo, estoy convencido, es que en los barrios populares van a sufrir mucho, ¿no? Y que eso va a ver un cambio fuerte de tendencia de las últimas elecciones de aquí. Noelia, ¿qué le dirías a esa persona honesta que ha votado a gente deshonesta? No, que hay que tratar de ser consecuentes con el sentido de la historia reciente que nos ha atravesado desde el 15M hasta ahora. Y entonces yo le diría a la monja que toca votar a Podemos. Y a la señora de la limpieza, que es el 7 de clase media alta, que toca votar a Podemos. O sea, que ya podemos empezar a jugar, a imaginarnos, siendo diferentes y haciendo cosas distintas a las que hace 20 o 30 años esperaban de nosotros. Alejandro. Pues sobre todo que piense a quién beneficia su voto. De un modo un tanto peculiar, quizá llevando al extremo esa cuestión neoliberal, al final que piense sí quién va a estar detrás de... va a beneficiar su voto. Y luego también que piense que la crisis actual, un poco al hilo de lo que decía Noelia, tiene sujetos y tiene nombres y apellidos. Y que piense quién está detrás de la situación en el contexto en el que se encuentre. Probablemente ese porcentaje de megarricos va a votar al PP, porque obviamente es lo que más le interesa y van a ser muy coherentes en ese sentido. Pero la mayoría de la población no se beneficia de las políticas del Partido Conservador. Bueno, Germán. Yo con Ariel estaría tentado a decirle que pensara en el Papa Francisco, pero posiblemente también dijera que es el antipapa, entonces sería bastante difícil convencerla. Y creo que mala estrategia es convencer a alguien cuando ya hay unos prejuicios muy solidificados. Entonces mi estrategia sería intentar reblandecer esos prejuicios de forma indirecta, es decir, nunca entrar al choque ideológico de forma explícita. Intentaría de alguna forma conectar con ese punto débil o ese punto de sensibilidad respecto a lo común y a partir de un discurso que le llevara a pensar otras cosas, pero no de forma ideológica porque creo que eso replegaría a esa persona más en sí misma. Estupendo, pues muchísimas gracias. Decía Sócrates aquello de yo solo sé que no sé nada. A veces nos hemos hecho los graciosos y hemos dicho que yo solo sé que Sócrates no sabe nada. Pero más allá del chiste, Sócrates tenía profunda razón. La única posibilidad de que un pueblo salga de su ensimismamiento es que sepa qué cosas que no sabe. Y esa humildad es la que te permite ver más allá de esas anteojeras que te hacen que abraces a tu verdugo. Creo que España ha hecho cosas heroicas. Creo que en un momento en donde la crisis del modelo capitalista invitaba a soluciones xenófobas, a soluciones violentas, a soluciones que recordaban a la noche gris del fascismo de los años 30, este país nos llevó a las calles, el 15M, donde celebramos ya su aniversario, donde hicimos un diálogo horizontal, donde nadie bajó línea, donde hicimos pensamiento de retaguardia, porque el que más sabía esperó al que menos sabía, donde se desafió a los poderes establecidos y se sentaron las bases para que nuestra democracia recuperara el rumbo que seguramente hubiera podido tener de no haber fracasado en esa correlación de debilidades que fue la transición cuando dejamos de mirar a todo el esfuerzo que habían hecho nuestros mayores. Decía Boaventura de Sousa Santos que en las luchas de nuestros mayores está la anticipación de nuestra rabia y ojalá fuéramos capaces de recuperar esa mirada limpia de los que lo entregaron todo para que no diera vergüenza ser español. Como cada jueves aquí en La Tuerca nos despedimos con una música que no suele ser la música tradicional, pero que nos habla profundamente de cuestiones que van a la cabeza y al corazón galeano, nos recordó que somos sentipensantes. El grupo Control Remoto con el tema error de cálculo nos dice adiós este jueves aquí. En La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con mucha memoria. Hasta la semana que viene. Ahora que el incremento del tiempo tiende a cero y el sinsentido se eleva a infinito viene a mí el ardiente deseo justicia y todo lo que me queda son ritmo y sonidos. En mi colegio me tiran miedo a los niños no haces tu vida a perder con causas perdidas mientras cantabas pensando directo al albismo más filosofía y menos pastillas y los expertos nos dan por vencidos error aquí no hay nada que hacer nuestro destino está más muerto que vivo error es que no se avergüenza aquí nadie en de sí mismo oh no en las ideas de Marx el cristianismo ya nos lo decían amor amor y como locos bailamos en los gimnasios liberando tensión de futuros en ruinas ahora que el incremento del tiempo tiende a cero y la falta de amor se eleva a infinito y los expertos nos dan por vencidos error aquí no hay nada que hacer nuestro destino está más muerto que vivo error es que no se avergüenza aquí nadie en de sí mismo horror las ideas de Marx y el cristianismo ya nos lo decían amor amor y 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 El dolor El dolor El dolor El dolor El dolor El dolor Gracias por ver el video.